Curso sobre la inversión en oro en kiaroserrico.com, un curso con 10 clases en la que aprenderemos todo lo relacionado con la inversión en oro. En la clase número 1 veremos la historia del oro como moneda, como forma de pago, veremos sus ventajas como inversión en oro, veremos sus desventajas, veremos diferentes opciones para invertir en oro y también hablaremos de su hermana pequeña, la plata, la inversión en plata. En la clase número 2 veremos cómo invertir en oro teniendo el oro dentro de nuestra casa, guardándolo en nuestra casa. Veremos exactamente qué es el oro de inversión y las diferencias que hay con otro tipo de oro. En otro del oro se considera oro de inversión, veremos diferentes opciones para tener el oro invertido y guardado en nuestra casa. En la clase número 3 veremos cómo tener nuestro oro de inversión en un banco, cómo guardarlo en un banco y qué condiciones o qué cosas debemos tener en cuenta. En la clase número 4 hablaremos sobre los futuros de oro y por qué los futuros, los contratos de futuros no son una buena opción para invertir en oro. En la clase número 5 veremos los ETFs de oro físico, también conocidos como ETCs. Cuáles son sus características, algunas recomendaciones y qué cosas debemos tener en cuenta antes de contratar un ETF de oro. En la clase número 6 veremos otro tipo de ETFs que también invierten en oro, pero de una forma un poco diferente. Y a partir de aquí ya nos alejamos un poco del oro de inversión o de esta inversión en oro y vemos otras estrategias. Como por ejemplo en la clase número 7 vemos inversiones en minas, en minas de oro. En la clase número 8 veremos cómo invertir en el propio negocio del oro, pero desde otros puntos de vista y ya en la clase número 9 hablaremos de Bitcoin. ¿Bitcoin es el nuevo oro? ¿No lo es? La respuesta a esta pregunta en la clase número 9 y en la clase número 10 veremos la cartera permanente. ¿Qué es exactamente la cartera permanente y cómo poder gestionar y crear nuestra cartera permanente, especialmente en la parte relacionada con el oro? Todo esto y muchísimo más en queroserrico.com